El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime en quién estarás pensando Con quién estarás soñando Quién puede negarte amor Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor Dime en quién estarás pensando Con quién estarás soñando ¿Quién puede negarte amor? ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Gracias por ver el día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!